Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Tenemos otra partida del cubano José Raúl Capablanca. Es una simultánea que jugó en Ásterdam contra un jugador llamado Hermanus, un jugador desconocido, pero vamos a ver cómo Capablanca en esta partida que gana con un ataque de flanco de rey, vamos a ver otro ataque de Capablanca y vamos a ver cómo este ataque podría haberse parado y cómo Capablanca anteriormente también omitió un tema táctico que le hacía ganar material. La partida comenzó con caballo f3 d5, g3 c6, alfil g2 caballo d7, c4 e5, cxd5, cxd5 se intercambian los peones centrales, en roque corto rápidamente de capa pone su rey bajo seguridad y el jugador negro hizo caballo f6, d3 alfil d6 también desarrollando muy bien las piezas para proceder a su enroque corto, caballo c3 también desarrollando una pieza, un enroque corto también del jugador negro tiene un buen desarrollo, b3, caballo b6, h3 y d4 del jugador negro atacando al caballo que se fue a b5, Capablanca llevó su caballo b5, ahora ataca al alfil de d6, el alfil se refugió en b8 y capa jugó su alfil a b2, el jugador negro llevó a su caballo a d5 en una posición muy activa, caballo a3 para llevarlo a c4 activamente, el jugador negro jugó su torre a e8, caballo c4 y caballo b4, caballo e1 maniobra capa blanca y el caballo del jugador negro lo llevó a d5 con dos caballos muy activos al jugador negro pero que deja el enroque también desprotegido a la misma vez este caballo es esencial en la defensa del enroque negro, e4 hace capa blanca amenazando a este caballo y lo capturan al paso con d por e4 o sea por e3 al paso capturando el peón de capa blanca y f por e3 y aquí parece que con este intercambio de peones el negro vaya a ganar material porque ahora como vemos le tocan jugar a las negras y parece que tengan un salto a e3 ganando dama o la torre o sea con un doblete a dama o torre por la sencilla de razón de que aunque este caballo lo defiende a ese peón parece que vayan a ganar material con b5 expulsando a este caballo y si no se va se lo comen y si se va luego viene el doble o sea si se fuera a d2 vendría el doble de caballo que hemos comentado atacando dama y torre pero esto tácticamente es defendible puesto que que si hacen b4 tienen la fantástica jugada de dama f3 y ahora sí evidentemente si se comen a este caballo que es el defensor de ese peón que ahora ya no tiene un doble pero ahora dicen bueno pues ganamos pieza con b por c4 pues sencillamente capa blanca la recuperaría con b por c4 están atacando a este caballo que tampoco se puede ir puesto que por rayo x amigos le está dando un tiro mortal a la torre que está en a8 la dama batería alfil dama apuntando a la torre de a8 o sea que esa variante no es justificada para las negras aunque parezca que puedan ganar material así que el jugador negro probablemente viendo que no era factible esa jugada hizo f3 aquí capa blanca hizo alfil e4 amenazando ya con saltos de entrada de la dama h5 con mucha amenaza sobre el punto de h7 y f7 así que el jugador negro jugó dama e2 esto es un error táctico que capa blanca no vio puesto el negro jugó dama e2 para defender a su enroque por la fila y dama jugó dama jugó capa blanca jugó la dama a h5 amenazando el punto de h7 pero es que aquí capa blanca obsesionado por el ataque no vio una jugada que ganaba material a ver si sois capaces de verla vosotros porque este digamos este ataque se podía parar que el jugador negro no supo pararlo cierto pero que se podía parar ahora lo vamos a ver pero aquí se dejó algo capa blanca y se dejó ni más ni menos que al jugar la dama el jugador negro a d2 para defender su enroque se deja este caballo que está defendido por este pero antes también estaba defendido por la dama y el alfil no se lo podía comer o sea que al mover la dama sólo está defendido por el caballo y capa blanca sólo hubiera tenido que hacer a3 para expulsar este caballo y comerse al otro porque no importa que hagan f5 y amenacen al alfil porque el alfil retrocede a g2 y tiene la misma amenaza potencial a este caballo y a este puesto que si no retiran este caballo se lo van a comer si lo retiran se comen al al otro caballo con el alfil pero esto no lo vio capa blanca y después de esto no jugó a3 sino que jugó su dama h5 con la amenaza al peón de h7 f5 jugó aquí el jugador negro tratando de parar esa amenaza y alfil por f5 aquí la blanca hicieron g6 fallo fallo del jugador blanco puesto que esta posición se podría haber defendido por ejemplo con caballo f6 atacando a la dama y después de dama g5 esta posición todavía aguanta ahora el caballo está defendiendo al punto de f7 y como había atacado a la dama tiene que retirarse y aquí las blancas pueden seguir jugando pero hizo g6 el jugador negro es lo que esperaba capa blanca y capa blanca no perdonó porque hizo alfil por f6 y el jugador negro se rindió puesto que amenazan todo lo amenazable porque amenazan alfil por h7 jaque con amenaza imparable y este alfil no se puede tomar con la dama puesto que esta torre quedaría colgada la torre de e8 y luego la entrada imparable de la torre y si h por g6 dama por g6 y ahora si intentan cubrirse con la dama esta torre queda también fastidiada dama por e8 jaque rey h8 y torre f7 y vemos como esta dama está más que muerta bien amigos si os ha gustado esta partida hacer un me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis compartir esta partida sabéis que ayuda mucho en vuestras redes sociales también me podéis seguir en las redes sociales tanto twitter como facebook y en mi otro canal que os lo dejo por aquí abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos amigos